mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal aquí está justo el punto que quiero volver a comentar ayer lo destacábamos pero vemos que es importante aclararlo para que la población lo tenga muy presente y no se confunda cuando vemos algunos medios que empiezan ya a generar una distorsión de la información se han recibido 10 millones 758 mil 845 dosis de vacunas incluyendo el embarque de hoy por la mañana hasta el corte de información más reciente que es hoy a las 16 horas se han aplicado 6 millones 243 mil 886 esto corresponde al 58 por ciento la inquietud es pues aquí hay una diferencia de un poco más de cuatro millones de vacunas dónde están y entonces empieza a crecer la especulación empieza a crecer la distorsión de información y empieza a sembrarse una idea falsa no documentada producto de una intención deliberada de confundir a las y los mexicanos de que hay cuatro y medio millones de vacunas guardados en un refrigerador cuando podrían estar ya poniéndose en los poblados en las ciudades en las personas no es así esta diferencia corresponde por ejemplo hoy el millón de dosis llegó hoy por la mañana que espero que nadie que tenga un poquito de capacidad de entender el fenómeno dado que se ha explicado innumerables ocasiones nadie se le ocurra que el millón de dosis que hoy arribó en la mañana ya está aplicándose en las personas se tiene que distribuir al territorio nacional el general sandoval nuestro secretario de la defensa ha explicado también repetidamente las rutas terrestres y aéreas de distribución de la vacuna esto no es que automáticamente cuando pisa cuando toca el territorio nacional ya está en los poblados se tiene que distribuir y esa distribución tiene varias etapas para poder cuidar apropiadamente las vacunas recuerden que hay vacunas todas están en refrigeración algunas están en congelación avanzada otras están en ultracongelación estamos hablando de una situación extrema que una vez que salen del ultracongelador a temperatura ambiente en un periodo aproximado de 40 minutos en situaciones de mucho calor o máximo una hora dos horas ya la vacuna está descongelada y entonces se tiene que poner en pocos minutos porque si no se daña el producto entonces esto es muy muy importante para que eso se haga de una manera muy cuidada tiene que cuidarse lo que técnicamente llamamos en salud la cadena de frío o la red fría y no olvidarnos que méxico tenía una deficiencia de red fría que es parte de estas deficiencias estructurales del sistema nacional de salud igual que hemos hablado de los hospitales abandonados los 300 más de 300 hospitales abandonados también por muchos años y esto se puede documentar lo hemos documentado durante varios sexenios se abandonó la inversión en la red fría los gobernantes de sexenios anteriores no tomaron el cuidado de invertir para que existieran suficientes refrigeradores cámaras frías y desde luego ultracongeladores nunca se habían usado en el programa de vacunación porque ninguna vacuna requería estas condiciones entonces esta diferencia la vamos a presentar próximamente con números específicos del corte de información concreto porque esto va cambiando día con día pero hay cruzamente cinco etapas o cinco elementos de que llegan las vacunas se comprometen las vacunas hacia las se asignan a las entidades federativas siguiendo criterios técnicos tanto del análisis epidemiológico como de la vulnerabilidad poblacional una vez asignadas se trasladan a nuestras fuerzas armadas para que la distribuyan en el territorio nacional entonces es el tercer elemento el tercer momento cuando llegan son almacenadas en estas cámaras frías estamos hablando de refrigeradores grandes y los ultracongeladores y luego se aplican y se utilizan el mero día en que fue programado la persona para ser vacunada también otra importante idea que se ha distorsionado es la suposición de que personas sin capacidad médica están vacunando esto es falso esto es una mentira sembrada para confundir solamente personal que tiene experiencia en vacunación que ha sido capacitado la gran mayoría llevan años en este proceso y son nuestras compañeras y compañeros tanto enfermeras como también algunos médicas y médicos que participan desde siempre en la historia de nuestro programa de vacunación universal estos son los cinco etapas los cinco momentos y esto por lo tanto que parece desde luego una cantidad importante no está estática está en tránsito está en flujo solo que nosotros en esta diapositiva solo hemos presentado el momento inicial la llegada y el momento final la aplicación pero en medio hay otras tres etapas que debemos considerar no están almacenadas esperando o desperdiciando el tiempo si usted le ha llegado una noticia por parte de algún medio de comunicación tenga presente que le están queriendo confundir engañar y deseche esa información que tiene ese propósito ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario